es una mera coincidencia. ¿Sabás? ¿A dónde crees que vas? Mamá. ¿Estás aquí conmigo? ¿Por qué no hablas conmigo? ¿Me porté mal? Te extrañé mucho. No estás muerta, ¿verdad? Mi hermano se equivocó. Pero por fin estás aquí, mamá. No, habla conmigo. Aquí estoy. Aquí estoy contigo. Ya nadie te hará más daño. Todo va a estar mejor. No fue nuestra intención. No pudimos cuidar a nuestro hermanito. No te enojes con nosotras. No pudimos encontrar leche. Por favor, quédate, mamá. No te vayas, mamá. Quédate aquí. No te enojes, mamá. Por favor. Perdónanos por no salvarlo. Ma... Ma... Mamá. Oh, mamá. Belleza. Despierta. Doctor. Doctor. Enfermera. ¡Quién sea! ¡Quién sea! ¡Quién sea! ¡Quién sea! ¡Quién sea! Música ¡Gracias! Buen día, señor. Buen día, Zaffer. ¿Dónde está? Fue a la ciudad. Salió por algo para desayunar. No debiste dejarlo salir por su cuenta. Bueno, yo pensé que habíamos dejado todo este asunto. Tal vez. Pero sigo sintiéndome algo incómodo. Tengo un mal presentimiento sobre ese muchacho. Vigilémoslo por más tiempo. Tarde o temprano cometerá un error. Y debemos estar listos para cuando eso suceda. Tal vez está de vuelta. Iré a revisar. Que no sospeche nada. Le diré a Jazz que vaya a comprar pan él solo. Así será más fácil que caiga en tu trampa. Muy bien. Leal, Zato. Tengo grandes planes para ti. Pero antes me desharé de él. ¿Y qué hay del resto del dinero? Eso te lo daré cuando acabe el trabajo. ¿Cómo sé que regresarás? Mi nombre es Abbas Dajan. Hijo de Kilik Dajan. No soy un traidor como tú. Relájate. Te estoy bromeando. ¿Te vas a quedar con esa cara? Vaya, 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 vaya. Ezra, tráenos un poco de té. Ahora dime, muchacho, ¿cómo supiste que este pan es mi favorito? No sabía, señor. Alguna vez lo probé y me gustó. Así que lo traje. Bien, está muy bueno. ¿Y Zabas dónde está? Cuando me desperté, estaba saliendo, señor. Le pregunté a dónde iba. Y él me dijo, ¿debo cumplir la promesa que le hice a mi padre o algo así? Tú eres un muchacho inteligente, ¿no? ¿Qué opinas de la actitud de ese niño? Zabas es un buen chico, señor. Lo admira. Es claro que quiere ser como usted. ¿Qué tanto hacías, Ezra? Tiene que hacer algo, doctor. ¿No ve que se muere? Sabe bien que esto no hubiera pasado si no hubiera intervenido. Pero intente algo, por favor. No hay mucho que yo pueda hacer. Las condiciones aquí no son las adecuadas. Debería estar en un hospital. Entonces llevémosla. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué tal si los inspectores nos descubren? Si esta niña se muere aquí, tendrá otros problemas de qué preocuparse. Yo me encargaré de la niña y todo lo demás. Así que mejor hágalo. ¡Deprisa! Encárgate. Y que esté lista la ambulancia. ¡Fíjate por dónde vas! ¡Casi nos aplastas! ¿Por qué viniste tan bien? Sato me dijo que no quieres ir por el pan. ¿De qué rayos hablas? Sato siempre me lo ha pedido a mí. Solo es una excusa para que salgas. ¿No ves que estás celoso? Oye, nadie está celoso de nadie. Mejor ponte a cantar tu canción. Resiste, Bellas. Ya vamos a llegar. No te mueras. Si te mueres, nunca me lo voy a perdonar. No te mueras. Parece que tenemos compañía. Tú conmigo y ustedes por allá. ¿Listos? Oye, Dembelek, ¿has pensado alguna vez que tu hermosa voz podría algún día hacerte un cantante famoso? Dime que no lo estás diciendo de verdad. ¿A cuántos niños cantantes conoces? Nadie me va a descubrir en este país. ¿Quién lo dice? ¡Vámonos, llegaremos tarde! Oye, solo voy a ayudarlos. Si me tardo, adelántate. ¡Date prisa! ¡Buenos días, señor! ¿Necesita ayuda? ¡Claro que sí! ¡Ayúdame a sacarlo! Si no tengo más deberes por hoy, señor, ¿puedo salir a investigar? Claro. ¿Alguna novedad? No, señor. Saldré a echar un vistazo. Tal vez encuentre algo. Ah. Bien. Has trabajado duro. Alá quiera que recuperes la memoria y encuentres a tu familia. ¡Acelera ahora! Así no se puede. Pongamos algo de tierra bajo la llanta. Parece que el lodo se endurece cuando le echas eso. Veamos qué sucede. ¡Acelera otra vez! Dios es bueno con los otros. Nunca lo dudé. ¿Por qué te quedas viendo eso? Nunca habías visto carbón quemado. Una pregunta. ¿Para qué se usa este material? Es basura. No sirve para nada. Solo lo tiramos donde nos dicen. ¿Entonces ustedes lo tiran? Así es. Entiendo. ¿Entiendes qué? No se preocupe. Estaba pensando en voz alta. Tengo que irme. Te lo agradezco. Hasta luego. Buena suerte. Buena suerte. ¿Qué quieres? ¿Dónde está el idiota que venía contigo? ¿Y tú quién carajo eres? ¡Silencio! ¡Eres un idiota! ¡Acábenlo! ¡Que sufra! ¡Eres un idiota! ¡Eres un idiota! ¿Por qué se le quedan viendo? ¡Salgan de aquí! ¡Aldún! ¡No va a creer lo que encontré! ¿Por qué tanto alboroto, niño? ¿Qué pasa? Sé cómo resolver su falta de material ¿Sí? ¿Y qué es lo que tienes planeado? ¿Qué le parece? ¿Y eso qué? Se le llama coque. Está fuera de todas las casas. Hay montones. Lo tiran como basura Así que coque Esto se desmorona Esto... Le servirá a la planta hidroeléctrica ¿Por qué demonios no se me había ocurrido antes? Eres un ángel Si esto funciona ¡Todo se habrá resuelto! ¡Me salvaste la vida! Dembelec no ha llegado. ¿Qué no iba a traer pan? ¿Dembelec no ha llegado? No. Todavía no Comisario, parece que se golpeó la cabeza Eso parece. A un lado ¡Qué desgracia! ¡Ah, pobre de él! Es solo un niño. Es un niñito Seguramente lo empujaron y los cobardes huyeron ¡Dembelec! ¡Fuera, fuera! Si quieren una función, vayan al cine ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Dembelec! ¡Dembelec! ¿Qué es lo que haces, eh? ¡Vete de aquí y anda! La última vez que lo vi, le di la bolsa y le dije que volviera Fue cuando hablé con el señor del camión ¿Y entonces por qué no ha llegado? ¡Ay, por ala! ¡Sato! ¡Sato! ¡Lo tienen, Sato! ¡Tienen a Dembelec! ¿Lo atraparon? ¡Sí! ¿Y lo atrapó? ¡No lo sé! ¡No puede ser! Una impresión muy limpia ¿Los negativos también? Por supuesto Aquí tiene, gracias A usted Ten buen día Usted también ¿Qué es lo que haces? ¡No looooooo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo sé! ¡No lo tengo! Allá se espera. ¿Y quién demonios es ese niño? Por el amor de Allah. ¿Qué te pasa? ¡Detente! ¡Pero es nuestro amigo! ¡Déjame verlo! ¡Va de camino al hospital! ¡Dembelek! ¡Dembelek! ¡Ayaz! ¡Ayaz! ¡Vamos con él! ¡Es solo una ambulancia! ¡No caben todos! ¿A qué hospital va? ¡Al hospital público! ¡Vamos, deprisa! ¡Al hospital público! Bienvenido a mi joyería. Dígame. Lo que sucede... ¿Será que busca un anillo? No. ¿Usted es de Kars, señor? Así es. Soy de Kars. Yo también soy de Kars. ¿De verdad? ¡Somos paisanos! Claro. Disculpe. ¿Puede usted hacerme un favor? Si se trata de algo que pueda hacer, por supuesto. ¿Por qué te metiste con Dembelek? ¡Yo te prometí a Yaz! No fue a propósito. A Yaz y él caminaban juntos cuando los vimos. Dembelek se quedó solo y se metió conmigo. ¡Uf, uf! ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo que haremos. Culparemos a Yaz de todo esto. Tú debes fingir demencia. ¿Qué te pasa? ¿Y por qué yo? Porque si no, no te pago. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Yaz! ¡Yaz! ¡Kanan! Tengo que dejarlos. Volveré después. Está bien, papá. No vayan a separarse. Por favor, no se metan en problemas hasta que regrese. ¡Yaz! No encuentro a Dembelek. ¿De dónde vienes? Fue al sitio de construcción donde normalmente lo veo. Iba a acompañarlo a casa y escuché que le pegaron. Que se pegó en la cabeza. Se lo llevaron al hospital y para allá vamos. ¡Corran! Muchas gracias. Que Dios le acompañe. Ven aquí. ¿Ahora qué te sucede, Zaffer? ¿Qué planeas? ¿Qué haces? ¿Cómo que qué estoy haciendo? ¡Estoy caminando! ¿Ah, sí? Primero fuiste con el fotógrafo y luego a la joyería. ¿Por qué? Estaba pidiendo una dirección. ¿Cuál dirección? De la mezquita Bairam. ¿Y qué vas a hacer tú en Hasi Bairam? Mírame. ¿Perteneces a un culto? ¿Cuál culto, Zaffer? Se trata de un templo griego que quiero visitar. ¡Un templo, eh! No me vengas con nada de templos ni nada de eso. ¡Eres un maniático! Ya dime qué quieres, Zaffer. ¿Qué es lo que estás buscando? Oye, te ves sospechoso. ¿Me entiendes? Sospechoso. ¿Sospechoso? Exacto. Me encargaré de averiguar la verdad. Mírame. Si estás ocultando algo, déjame decirte. Kilik Dahan nunca perdona. ¿Entendiste? Ni lo pienses. Ni lo pienses. Ya comprendí, Zaffer. Escucha, Jigit. O como te llames. No he olvidado todo lo que hiciste por mí cuando nos atraparon. Pero Kilik Dahan nunca se rebajará a mostrar su gratitud, ¿entiendes? Especialmente si alguna situación compromete la seguridad de su hijo, no dudará un segundo y dejará caer su furia inmediatamente, ¿me entiendes? Te destruirá. Según la gran constitución de Kilik Dahan, el castigo más simple que hay es la muerte sin piedad. La muerte. ¿Entiendes? Está bien, Zaffer. Muchas gracias por el consejo. Sal de mi vista de una vez. Te veré de regreso en el cuartel esta noche. ¡Órala! ¿Cómo voy a lidiar con esos tipos? Cala me acompaña. Acaba de llegar un niño herido. ¿Sabe a dónde lo llevaron? Debió haber llegado a aquella sección. ¡Se nos va! ¡Doctor! ¡Algún doctor! ¡Doctor! Está acostado ahí. ¡Ahmet! ¡Ahmet! ¡Vamos, Embelec! ¡Tienes que reaccionar! No seas tan brusco. ¡Déjalo! ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Salgan ahora mismo. Ya oyeron. Salgan por favor. Pero es nuestro amigo, señorita. No puedo seguir hablando con ustedes porque tengo que hacer mi trabajo, ¿entiendes? No me hagan llamar a seguridad. Enfermera, examine a este niño ahora mismo. Claro, doctor. Enseguida. ¿Cómo está? Necesitará cirugía. Pero su cuerpo está muy débil. ¿No lo soportará? Aún no lo sé. Esperaré el reporte. Espero que no necesite la cirugía. ¡Vamos, Embelec! Es una niña, no es Embelec. ¡Vamos, Embelec! ¿Hay algún familiar de este paciente? ¡Aquí! ¡Nosotros! ¿Ustedes son? ¿Cómo pueden llamarse su familia si ni siquiera pueden cuidar de él? ¿Cómo se llama el niño? Díganme. ¡Dembelec! ¿Qué? ¡Dembelec es solo su apodo! ¿Cómo se llama? ¡Amet! ¡Dembelec Amet! ¡Uf! ¡Enfermera, necesito asistencia! ¿Y qué dice? ¿Puede funcionar? Luce muy bien. Podría utilizarse en algunos procesos específicos. ¿Por qué no? ¿En serio? Claro. Incluso podemos hacerle algunas pruebas. Si resultan positivas, podríamos patentarla. De esa manera tendrían que obtener un permiso si alguien decide reproducirla. Se puede hacer una fortuna. ¡Lo logramos! ¡Por fin! Disculpe, ¿cuándo tendrá los resultados? Nosotros le avisaremos. Muy bien. Muy bien. Eso es. ¡Eres grande, Allah! ¡Eres grande! Aquí tiene. Muchas gracias. Allah lo acompaña. No se preocupe por mí. Parece que usted tiene una grande y pesada carga sobre sus hombros. Puedo ver que algo está sucediendo en tu mente. Mira, hijo. No todos pueden ser joyeros. A decir verdad es algo complicado. Pero a lo que voy es que puedo ver el potencial de una joya en bruto. Y estoy viendo una. Veo que tu corazón es puro. Y lo que sea que cargues en tus hombros es duro. Y si no me equivoco, hace ya mucho tiempo que no hablas con nadie de lo que te pasa. En fin. Escucha. ¿Qué te parece si vamos a la mezquita a Sibairam y platicamos? Tomaremos un poco de té y conversaremos. No me hagas rogar. ¿Está bien? Vamos. No estoy muy seguro de lo que quiere lograr. Sus movimientos sin duda son sospechosos. Pero, ¿cómo descubrirlo? Y cuando pienso en la situación que vivimos cuando nos torturaron, me pregunto por qué sospechamos de él en primer lugar. Vamos, Afer. ¿Acaso no has aprendido nada? Si este muchacho es un profesional de inteligencia, y si Heleki sabía perfectamente cómo y dónde atacarnos, es natural que nos topemos con un dilema. son sus ojos los que lo delatan. He visto esos ojos en otros agentes antes. Su identidad debe ser una farsa. Y como bien sabes, en estos casos las palabras sobran. Pero mi nombre es Kilik Dahan. ¿No recuerdas? ¿A ese americano? ¿Cómo pusimos a ese viejo payaso contra la pared? Lo resolveremos. Lo resolveremos. Eso haremos. ¿Cómo? Si ese muchacho nos oculta algo, será evidente en muy poco tiempo, Saffer. Y cuando sea así, Kilik Dahan hará lo que sabe hacer. Heleki no será un obstáculo para nuestros grandiosos planes. Resiste, Dembelek, resiste. Todo va a estar bien. Los doctores te van a ayudar. Así es. Si sales de esta, te conseguiré un lugar en la carpa. Encontraré el colchón más cómodo y vivirás con nosotros. ¿Qué te parece? La sala del quirófano está llena. ¿Cómo que llena? ¿Nos mandaron para acá? Sí, pero acabamos de recibir a una niña justo antes de que ustedes llegaran. También hay un niño con cirugía cerebral. Y tardarán de ocho a diez horas en terminar. ¡Uf! ¡Uf! ¿Oíste a Jazz? Le dieron el lugar de Dembelek a otra persona. ¿Cómo es posible que le den su turno a otra persona, eh? ¿Acaso no ves que se está muriendo? Oye, estás confundiendo mis palabras. Lo siento mucho. Déjate de estupideces. ¿Quién rayos es esa niña? Mira, ¿será que su papá es rico? Seguro por eso no nos dejas pasar. Mejor cálmate, niño. ¿Qué diablos estás diciendo? Escúchenme. Tienen que irse ahora. Ay, Jazz, cálmate, ¿sí? Durante la tortura, simplemente recé. Y eso me hizo soportarla. Creo que no puedo explicarlo. Alá protege a cada uno de sus fieles y no deja a ninguno sin su calor. Él llena de energía a quien ya no puede más. Te da la fuerza para soportar cualquier cosa. Nunca te dejará solo si tienes una carga pesada que levantar. Cuando sentí esa fuerza... Recuerdo cuando mataron a mi padre. Yo también perdí a mi querido hijo. Él nunca hizo nada malo. Y Alá es mi testigo. Él es mi testigo de que mi hijo no cometió ningún crimen. Lo colgaron. Sin importar que aún tenía 17 años. Modificaron su edad y lo colgaron. Yo pensé que no lo soportaría. Pero Alá me dio la fuerza para continuar. Mira esas aves. ¿No dirías que se ven frágiles y débiles? Y aún así vuelan libres en el aire. Y ellas tienen en su contra un peso imposiblemente difícil de cargar. El peso de la gravedad. Pero a fin de cuentas... No les afecta en lo más mínimo. Esa gran fuerza de resistencia es una prueba de lo que Dios nos regala a todos. En cuanto más desolador e irremediablemente difícil es el panorama... Mayor será la fuerza que Dios te otorgará para enfrentarlo. Si eres un buen muchacho eres bienvenido en mi hogar. Quédate el tiempo que quieras. Una semana. Dos semanas. El tiempo que hostes. Gracias. Debo preguntarle algo. ¿Cuál es tu duda? Antes... cuando le pedí de favor que escondiera el sobre... no dijo nada. Solo accedió. Es algo muy simple, muchacho. Vi la mirada en tus ojos y eso fue todo. No vi nada más que buenas intenciones en tus ojos. Y, además, dos personas te enviaron a mi puerta. Y sus bendiciones son incuestionables. Se dice que un buen amigo siempre te da la respuesta. Dicen que un verdadero amigo no espera que pregunte en dónde está. Y creí que necesitarías uno. Tense prisa. No le queda mucho tiempo a esta niña. ¡Sáquenla de aquí! ¡Atiéndala, mi amigo! ¿Quién dejó entrar a este mocoso? ¡Largo de aquí! ¡Allá afuera mi amigo se está muriendo! ¡Ahora deben operarlo! ¡Mejor váyanse! ¡No podemos estar aquí! ¡Ay, Jess, ven! ¡Maldito, te dije que te largaras! ¡Anda, vámonos! ¡Ya, suéltame! ¡Mi amigo está afuera y lo están dejando morir! Pueden llamar a seguridad, doctora. Se encargarán de él. Lo autorizo. Está bien, doctor. Mil disculpas. Vamos a comenzar. Ay, Jess, ¿estás llorando? No. No estoy llorando. Te dije que nunca más volvería a llorar. Basta de llorar. Además, antes de que esos malditos me vean llorar, que me arranquen los ojos. ¡Ahí viene Sato! Dembeleque está muerto, Ayaz. Ameth murió. ¡No puede ser, Sato! ¡Amed no pudo morir, Sato! ¡Amed murió, Ayaz! ¡Sato, dime que no! Ameth. Ameth. ¡Pase! ¡Pase! ¿Qué pasa? ¿Qué se te ofrece? Soy el hijo del comandante Kilek, Sabas Dahan. Oh, bien, bien, siéntate. Me gustaría reportar un asesinato. ¡Espera! ¿Ya volviste? Así es, señor. Te tengo una sorpresa. Mira esto. Una llave electrónica que te abrirá todas las puertas. Posees mucho poder con esta cosa. Pero solo deberás usarla cuando yo diga. Entendido. Ahí tienes. Pero debo decirte que hay un procedimiento para garantizar que serás responsable. ¿Procedimiento? Te someterás al polígrafo. Tranquilo. Yo llevaré la prueba. Sabes que no confío en nadie. No puedo darme ese lujo. Vamos. ¿Qué es lo que dice aquí? No entiendo nada. Ahí está. Prueba positiva. El coque es viable para nuestros procesos. Lo logró. Ay, pero claro que lo logré. Claro que lo logré. Señor Aldún, cálmese. ¿Cómo podría calmarme, señor ingeniero? Un niño encontró esto. Un niño pequeño. Pequeño en estatura, pero con un corazón del tamaño de un león gigante. Lo logramos. Lo logramos. Déjalo ir. Él no hizo nada. Suéltenlo. Sato, tienes que decirles algo, por favor. Diles algo, lo que sea. Sabes que Ayaz no mató a nadie. Ayaz no mató a nadie. ¿Qué pasó? ¿Cómo está ella? La niña es muy fuerte. Actualmente se encuentra normal. Pero aún después de realizar todos los procedimientos, aún hay riesgo. Así que lo mejor no es cantar Victoria. ¿Dónde puedo verla? Cuidados intensivos, pero puede verla por la ventana. Solo dígales que yo la envié. Hasta pronto. Ayaz. Quédate ahí. No te preocupes, Ayaz. Te prometo que en cuanto llegue mi papá te sacaremos de aquí. Mira, tampoco lloro, ¿de acuerdo? Te prometo que no voy a llorar hasta que te saquemos. Como tú dijiste, basta de llorar. Vamos, Tortolos. Tenemos que hacer. Vamos. En esa celda de ahí. Estación de policía. Fuiste tú, ¿verdad? Tú hiciste que lo encerraran. ¡Desgraciado! Pero yo mismo te lo dije. Y se lo dije a él. Que pagaría por interponerse en mi camino. Estás demente. Eres un loco de remate, igual que tu papá. Tal vez más. Así es, niña. Pero estoy loco por ti. ¿Entiendes? Di lo que quieras, Kanan. Pero más pronto de lo que crees serás mía. Toda. ¡Gracias! ¡Suscríbete! De verdad es un milagro. Fue como le dije a Aydan, solo uno de los dos se salvaría. De su hijo. ¿Qué? No llores por mí, sé a dónde voy. No llores por mí, sé a dónde voy. No llores por mí, sé a dónde voy. ¿Nombre? Jigit. ¿Alguna vez has matado a alguien? Nunca. Trabaja solo o estás con alguna organización. Trabajo solo. No llores por mí. No llores por mí, sé a dónde voy. ¡Oh! ¡Oh! No llores por mí. No llores por mí, sé a quién. No llores por mí. Uf. No llores por mí. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está Ayaz? Se lo llevó la policía, papá. Lo arrestaron porque lo inculparon del asesinato de Dembelec. ¿Qué? ¿Obtuviste el expediente? No. Pero eso es algo muy grave. ¿Quién haría algo así? Fue Kilik. Bueno, su hijo. Sé que fue el papá. Le puso una trampa. ¿Con qué Kilik? ¿Fue su hijo? Por Dios. ¡Sato! ¿Dónde está Sato? No sé. Desapareció cuando volvimos del hospital. Te daré lo último hasta que lo encierren. Bien, bien. Dámelo. De repente entró en crisis. Lo sabía. Tenemos que actuar ya. Está muy mal, doctor. Haga algo. ¡Dese prisa! El procedimiento. Hágalo. Por favor, sálvenla. ¡Sálvenla! Sobrevivió por poco. Debió escucharme entonces, Aidan. Solo uno de los dos lo haría. ¿A dónde vamos? No te emociones. Vamos a platicar. No te emociones. 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 Gracias.